Tazana con pomada de la campana Televisa presenta Que la fuerza del destino Te una a ti de nuevo a mi Mari Paz, tenemos que hablar No, yo no quiero hablar contigo Quiero saber en dónde está mi hijo Y por qué todo el mundo me lo esconde Tú me robaste a Iván Y lo hiciste con la negocia y ventaja Yo no te robé nada, Mari Paz Entonces que Iván escoja, o su hijo o tú Si a Alex no le importa Cásense, tengan más hijos y olvídense de él Pero si Iván quiere estar al tanto de su hijo Darle cariño y apapachos Lo va a tener que hacer junto a mí Tienes que escoger Entre tu hijo y yo Tal vez No debería decirte esto Pero te puedes casar con Mari Paz Y cuando tu hijo sea mayor Te divorcies Si el amor de Lucía y el tuyo es verdadero Te puedes volver a juntar con ella Voy, voy a tratar de sirvar y te Para que no seas triste, papito Porque te quiero y no quiero que estés mal Pero por favor, prométeme que nunca me vas a olvidar Nunca te voy a olvidar, hijo Nunca Te quiero Una vez que retire el vendaje Usted abrirá los ojos lentamente Sin ningún temor Pero es que no es muy pronto para quitármelos Todavía faltan algunos días para que se cumplan unas semanas Que usted dijo Y yo ya no expliqué mis síntomas No tenga miedo Tengo que quitarle las vendas para poder revisarlas Eso es Ya puede abrir los ojos Ok ¿Qué tal es que no estoy portando el óxido? El dolor es muy fuerte, doctor ¿Pasa algo malo, doctor? ¿Hace cuánto empezó con el dolor? Casi enseguida de la operación Desde que no regresamos en el autobús ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Está teniendo un rechazo endotelial Su organismo se resiste a aceptar el injerto Aunque normalmente no sucede tan rápido Por lo que debe decir algo será Lo sabía, lo sabía Todo esto ha sido inútil, Atuli Nunca voy a volver a ver Calma, princesa, calma, calma Doctor, ¿qué se refiere con eso? ¿De qué es algo serio? No entiendo, explíqueme Mire, este rechazo se dio muy rápido Y dejaron pasar varios días Debieron llamarme en cuanto empezó el dolor ¿Y no hay nada que podamos hacer? Sinceramente no lo creo ¿Y entonces? Ya no podemos salvar la córnea Por ahora solo puedo aplicarle un sedante y gotas para el dolor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo que le dijo mi papá? Voy a ser valiente porque no me gusta de la llora Eso, Alex, muy bien Porque además sabes que mi papá nunca te va a dejar sola Y Iván tampoco ¿Y tú, Lucía? Yo te voy a dar lo más que pueda Porque además tienes que entender que ya pronto empiezan las clases Y yo tengo que buscar trabajo Porque en la escuela donde estaba ya ocuparon mi puesto Mi papá ya me inscribió en quinto ¿Ya? Tengo muchas ganas de ver a mis amigos para enseñarles las fotos que tomamos en las vacaciones ¿Se las vas a presumir? Sí, claro A ver si se otra que nada es bien bonito A ver Eso, buen chapuzón A ver hasta allá Hay que reanular los muros y cambiar parte de la tubería También los baños que ya están viejos y enmohecidos Y la instalación eléctrica que está muy deteriorada Además es necesario vaciar la fosa séptica Lo mismo daría tirarla y levantar una nueva, según tú No, 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 Lucrecia La casa tiene buena estructura Pero como ha estado abandonada Pues hay que arreglar los desperfectos del paso del tiempo ¿Y eso cuánto va a costar? Pues... ¿Tanto? Solo estoy incluyendo los materiales y la mano de obra Como ya le dije a tu madre Yo no voy a cobrar mis honorarios Bueno, bueno, bueno Eso luego lo hablamos Gerardo, yo confío en ti Así que adelante Bueno Pero la casa tiene que estar lista en un mes Es el plazo que nos dio el señor que compró esta propiedad ¿Un mes? Bueno, es un poco apresurado lo que me están pidiendo ¿Hubo nada más trabajadores? Pero eso aumentaría el costo ¿Y a mí qué? Mi mamá ya lo autorizó Ay, Lucrecia Bueno, bueno Voy a apresurar la obra lo más que se pueda Voy a empezar a arreglar lo más importante Que son las tuberías y el sistema eléctrico Podemos pintar las áreas que ustedes van a habitar Para que estén presentables cuando se muden Luego seguimos con lo demás De acuerdo Te voy a dar el anticipo ¿Tú te vas a ir al rancho? No Voy a depositar el cheque y a pedir los materiales Bueno Yo sí me voy al rancho Voy a ver si la fumigación funcionó ¿Fue grave el daño del gusano barrenador? Sí No es serio Perdimos un tercio de la cosecha de maíz Qué barbaridad Y todo por la terquedad de ya sabes quién No quiso hacerle caso a Camilo cuando se lo dijo Lucrecia siempre ha tenido su carácter Un carácter de los mil demonios Gerardo ¿Cómo está Alex? ¿Por qué no, Lucía? Porque no podemos presentarnos a una casa sin ser invitados a Alex Pero Iván es mi cuate Además es mi verdadero padre, ¿no? Pues sí ¿Y entonces? Yo quiero ir a ver a Bruno, señora Antonia e Iván A ver, no se te olvide que me prometiste ser un niño valiente, ¿cierto? Sí Bueno, ya sabes que tarde o temprano vas a tener que vivir con tu mamá Ya lo sé, pero nunca le voy a decir mamá Bueno, pero supongamos que Iván se va a vivir con ustedes Es decir, contigo y con Maripaz ¿Qué te parecería? ¿De veras? ¿Y tú también vas a vivir con nosotros? No, mi amor, yo no ¿Pero por qué? ¿Por qué no vivimos todos juntos? Sería padrísimo Porque un niño tiene que vivir con su papá y con su mamá ¿Y por qué tiene que ser así? Porque a veces es así Así es Eso lo veo Usted me dijo que hoy me iba a dar de alta, doctor Y ahora me sale con que no, que siempre no, que... ¿A qué estamos jugando? No, es un juego, señor Mondragón Es solo que sus niveles de glucosa están variando Esperamos que mañana ya estén más estables y se pueda ir Ya no aguanto ni un minuto más Quiero estar en mi casa Son solo unas horas más, señor Mondragón Mientras tanto le voy a entregar a su esposa una lista de los alimentos que puede consumir Y los que están prohibidos Y recuerde Nada de alcohol Sí, sí, ya, 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 entendí, ya, entendí Con permiso Gracias, doctor, gracias Lo que pasa es que este matazanos me quiere cobrar un día más de hospital Ay, Juan Jaime, él se lo está viendo por tu salud Que tú no te metas, ¿eh? ¿Qué se me hace que te gusta el doctorcito y por eso lo defiendes, no? Ay, no, papá. Mi mamá tiene razón. Es responsabilidad del doctor no dejarte salir si no estás bien. ¿Tú qué vas a saber? ¿Y tú qué? No lo puedo aceptar. No puedo estar de acuerdo, Tony. Es una decisión que tomaron ellos dos. Pero están equivocados. Mire, entiendo la suerte que le espera ese pobre niño. Pero Iván y Lucía también tienen que pensar en su felicidad. Lucía ha estado enamorada de Iván desde que era una niñita. Sí, 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 lo sé. Pero ahora son adultos. Seguramente ellos ya lo pensaron. Y si llegaron a esa conclusión es porque creen que es lo mejor para los dos. Pues insisto. No estoy de acuerdo. Carlota, Carlota. Mire, no podemos meternos en la vida, ni en las decisiones, ni de nuestros hijos, ni de nuestros nietos. Vine a ver cómo estabas, papá. Y a informarte que todos los agricultores ya recibieron el insecticida. ¿Y mi rancho qué? Camilo y yo nos apuramos a fumigar los plantillos. Ya todo está protegido. Está bueno. Esther, necesito que vayas a entregarle un dinero a esa mujer, la que sedujo a mi hijo. ¿Yo? Ni siquiera sé dónde vive. Pues preguntas. Tiene que ser alguna colonia miserable. Pero tampoco quiero rebajarme yendo a ese lugar. No quiero tener el menor trato con esa gente. Yo lo hago, papá. Claro. Como el tal Camilo sigue siendo tu novio, ¿verdad? No hay problema. Yo le entrego el dinero a Camilo. Al fin que lo veo todos los días en la oficina. No. No. Que lo haga tu hermana. Para que vea en qué cuchitril viene su galancito. Luego me cuentas. Pero ¿cómo vas a mandar a tu hija un rumbo de delincuentes? Tú te callas. Yo sé por qué hago las cosas. Tú vas. Es que no pueden ceder al chantaje de Maripaz. No lo hacen por Maripaz. Lo hacen por Alex. Después de todo, es el hijo de Iván. Fue una de las razones por las que regresó a México. Mire, Antony. Entiendo lo que me dice. Pero yo lo único que pienso es que van a haber tres infelices en el mundo. Iván, Alex y Lucía. Y de paso nosotros también. A mí, mire, yo creo que Alex se va a sentir protegido con la presencia de mi hijo. Y por lo que se refiere a Lucía y a Iván, ellos lo decidieron. Dios del cielo, perdóname. Pero quisiera que en este momento mandaras un rayo sobre Maripaz. Y que cayera muerta. Arlota, por favor. No piense en eso, Arlota. ¿Y qué le pareció la casa? ¿No es una preciosidad? ¿Qué tal el jardín, la amplitud de sus espacios? Pues bien, pero realmente preferiría algo más chico. Solo somos mi hijo y yo. Entonces, ¿qué le parece un departamento? Bueno, me parece bien. Me encantó la vista que tiene la habitación principal. ¡Qué bueno! Además, este fraccionamiento cuenta con seguridad, gimnasio, salón de fiestas, alberca, estacionamiento para dos autos y pueden ser tres para algún invitado. ¿Va a comprar, rentar? Pues no lo sé. Antonín. Aquí estoy, princesa. El sedante te hizo efecto muy rápido. Y en cuanto lleguemos, te quedaste dormida. Yo estoy muy triste. Ahora el ojo se me va a ver mucho peor. El doctor dice que quedó opaco. Pero con el parche no se nota. Deja de atormentarte. ¿Te sigue oriendo? Ya me bajó el dolor, pero... todo el esfuerzo que hiciste no sirvió para nada. No, 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 princesa, no. El médico dice que se puede volver a intentar. No, de ninguna manera. Yo no pienso pasar por esto otra vez. Y mucho menos que tú te sigas desgastando por una causa perdida. Para mí no eres una causa perdida. No me gustaría porque seas feliz todos los días de mi vida. Olvídate de eso, sí. Ya entendí que siempre voy a estar ciega. Y que es mejor que me resigné. Ahorita no vamos a hablar de eso. Porque es normal que tengas los ánimos por los suelos. Ya después platicamos. Doctor, recomiendo que descanses el resto del día. Trata de dormir un poco más. Ya pasó el mal momento. Pero quiero que sepas que aun cuando lo puedas ver yo te voy a seguir queriendo con todo el corazón. Siempre, Carolina. Siempre voy a estar contigo. Gracias. No me dis las gracias. No, por amor. ¿De veras? ¿Me amas, Anthony? ¿De veras? Después hablamos. Duérmete, princesa. Duérmete. Hola, güey. ¿Cómo estás? Estuve un día bien cansado. Fui a la universidad. Escribí para el siguiente semestre. Luego fui al colegio de San Carlos para ver si necesitan alumnos y colegio infantil. Y bueno. ¿Para qué buscas trabajo si ya te vas a casar con Iván? Pues, por... ¿Hasta cuándo pensabas decírmelo, Lucía? ¿Qué cosa? Que rompiste tu compromiso. Para darle gusto a la zorra de tu hermana. No fue para darle gusto a Maripaz. Fue para ayudar a Alex. Y también a nosotros. Y no quiero hablar del tema. No por ahora. Y así es que te pido, por favor, que no me preguntes nada. Y que no me cuestiones nada. Corazón de mirada comenzó a ver nuestro amor. Tú me cambiaste en la vida desde que llegaste a mí. Eres un sueño perfecto. Eres el sol que intermina todo mi existir. Eres un sueño perfecto. Todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste en la vida. Porque es que he vuelto a creer. Ahora solo tus labios se encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí. Ya sé que me pediste que sea fuerte. Y lo voy a hacer. Pero me hubiera gustado que todos viviéramos juntos. Sí, hijo, lo entiendo. Pero por lo menos Iván se iba a vivir conmigo. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Sí. Que Lucio me dijo que mi papá Iván se iba a vivir conmigo y con Maripaz. ¿Pero cómo? ¿Ya le sirvo su merienda al niño, señor? Sí, Rosa, por favor. Anda, hijo. Vete a levantar las manos. Ya voy. ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? ¿Yo? Lucrecia, Alex me dijo algo muy extraño. Tal parece que Lucía le dijo que Iván y Maripaz van a vivir con él. ¿Qué está pasando? No tengo ni la menor idea. Espérame. Mamá, ¿qué pasa con Iván y Maripaz? ¿Se van a casar por Alex? Sí. Lucía cometió la estupidez de caer en las presiones de su hermana. Parece que sí es como te dijo el niño. Luego te hablo. ¿Era tu padre? Dice que Alex le contó que Iván y tú... Está bien, mamá. Siéntate, por favor. Voy a hablar de este asunto por última vez y les pido, por favor, que no se vuelva a tocar el tema. ¿Qué te parece, mamá? Una borrada. Pero si Iván se va a casar con Maripaz. No, no me refiero a eso. Estoy pensando en la infelicidad de esos dos muchachos. Iván y Lucía se quieren. Bueno, ya lo superaban con el tiempo. Hija, tú nunca conociste el amor, ¿verdad? ¿A qué viene eso? A que si hubieras amado a un hombre en tu vida, entenderías. Te casaste con Gerardo porque era buen tipo y refinado. Pero no porque estuvieras enamorada de él y tampoco estuviste enamorada de Juan Jaime. Era guapo y todas las muchachas de tu edad andaban detrás de él. Pero nunca te animaste por su carácter. Vuelvo a preguntarte, ¿a qué viene eso? A que no sabes qué es el amor. Yo amé dos veces en mi vida a tu padre de lo que me arrepiento y a Teodoro. Pero amé, hija, amé. Y tú nunca has experimentado eso. Y me duele por ti. Porque nos vaya bien o mal en el amor, siempre es mejor decir recuerdo y no decir me imagino. Bueno, bueno, está bien, ya oí tu sermón. Pero si Lucía no se casa con Iván, me alegro de que siquiera Maripasi lo haga. Es un hombre muy rico y exitoso. Y el niño va a ser feliz. ¿Qué más podemos pedir? ¿Aquí vive? Sí. ¿No está su camioneta? Pues mejor. Entonces son muy pobres. ¿Qué creías? ¿Que era el príncipe de Gales? Pero son una familia muy unida. Una familia como la que nosotros nunca conocimos. La verdad no tengo ganas de cocinar nada para la cena. Podemos comprar unas pedalleras con doña Charo. ¿Quién será? Tus hermanos tienen llave. A lo mejor es Iván. Voy a ver. ¿Licenciado David? ¿A dónde fue? Pues no sé, mister. Yo nada más lo vi que se cambió de ropa y salió bien bañadito. A lo mejor se fue con Camilo. Ya, bueno. Camilo es un mejor amigo. Es inteligente. Él sabrá ayudarlo. Sí, aprovechando que estamos solos, mister. ¿Qué? ¿Qué pasa? Quisiera pedirle permiso para ir a ver a mi mujer y a mis hijos. Pero por supuesto, Benito, es lo justo. Uno siempre se fija en sus problemas y se olvida de los demás. ¿Cuándo te quieres ir y cuánto tiempo? Cuando usted diga y pensaba estar una semanita, nada más. Ah, no, no, no. Muy bien. A ver, a ver. Sí, sí. A ver, sí. A ver, cuéntame. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Qué edad tienen? Dime, dime. Me hubiera dicho desde antes. Sí, te traigo foto. Ah, traigo foto. Sí. A ver, y se me...